La Nuestra La Nuestra La Nuestra La Nuestra En cumpleaños Hace una experiencia maravillosa Por compartir el afecto y el amor De todos tus seres queridos Tu primeros 60 años Llegué a los 60 años Ya tengo la carpetica lista Para hacer la solicitud de la pensión Y vaya a ver en que voy a invertir ese dinero Es un buen propósito De vida definitivamente La inversión Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan Hoy estamos para ustedes trabajando Y vamos a llegar desde Onda La superestación Por la 90.3 FM A Carigua, Araure, Estado Portuguesa Bajo la dirección de Freddy Orellana Y como señal matriz Desde Maracaibo Por la 107.3 FM Trabajamos para ustedes En la presidencia Máximo Flores Velásquez En la jefatura de producción Néstor Sánchez En la jefatura de operaciones José Cheouscategui En los controles José Raulito Gil En la dirección del programa Yajaira Villalobos En la producción del programa Bernadette Medina En la asistencia de producción Álvaro Montilla Y Douglas Paz Quienes les acompañamos Werner Gutiérrez Y Norberto Rincón Certificado de Locución 55.122 Todos bajo la dirección De Luis Cabrita Linares Este programa llega a ustedes Gracias al patrocinio de Industrias BJT Sistemas de ordeños mecánicos Bionet Cultivar Nunca fue tan fácil Induzalca La sal que une a los venezolanos Tecnoagua La nueva agricultura Y riego Redes hidráulicas de riego Y ahora vamos a escuchar Los contactos telefónicos Y nuestras redes Para que estén atentos Atentos y participen En Instagram Estamos transmitiendo Por Aroba Campo Café Ciudad Y Aroba Werner Gutiérrez Ferrer En el Facebook Estamos transmitiendo Por Werner Gutiérrez Puede Ver Escuchar Este programa En diferido A través del portal Mundo Agropecuario www.mundoagropecuario.com En vivo Puede escuchar la señal Ahorita En este mismo instante A través de www.ondalasuperestacion.com Los contactos telefónicos Puede enviar Su mensaje De Whatsapp O texto Al 0424-609-0035 Y 0424-685-5000 Y envíe de una vez Sus comentarios Sus preguntas Porque ya tenemos hoy Excelentes secciones De interés Para todo el país Agrícola Norberto ¿Cómo estamos hoy En la programación? Pues si Vamos a comenzar hoy Con una sección De cultivos saludables Ganancias seguras Con Bionet Allí vamos a trabajar Sobre el tema De manejo agroecológico De la sábila A través del protocolo Bionet Y para eso Tenemos invitados Ya acá en el estudio A Rubén Fernández Y Eskir Vargas En la sección Acontecer Agropecuario Vamos a estar tratando Un tema de superactualidad ¿Está realmente La ganadería venezolana Libre de fiebre astosa? Para ello Entrevistamos A la doctora Katia Araque Médico veterinario Especialista en salud Animal y Humana Asesora de Inbelecar Y asesora de Fede Naga Interesantísima Esa entrevista Así que no se la pierdan Luego Vendremos con la sección Voces del Campo Donde vamos a tratar La delincuencia desbordada Azota a los productores De Varinas Con José Labrador Quien es presidente De Aso Varinas Y directivo De Fede Naga Vamos a saludar De una vez A Freddy Orellana Allá en Onda 90.3 FM En Acarí Guaraure Ya está reportando Sintonía Ya está la señalada Al aire En la sección Agroeconomía Vamos con el tema Visión prospectiva Del cultivo del arroz En Huarico En el año 2020 Vamos a conversar Con Demetrio Fraile El ex productor El ex productor De calabozo Estado Huarico Productor de arroz Y directivo De Aprocigua Y luego Tendremos ya Para cerrar Este programa Esta edición Con la sección De agroinnovación Experiencias En riego Para viveros De palma A sectera Y tenemos para ello Al ingeniero Pedro Aguilar Especialistas En sistemas de riegos Así es Colega y amigo Vamos a música Y en minutos Nada más Campo, Café y Ciudad Un encuentro De saberes, aromas Y tradición Para todos ustedes Tanto como te quise A ti me hubieras querido Caramba, mi amor Caramba Los ales de invierno triste Mirando caer la lluvia Que tantas cosas me dicen Caramba, mi amor Caramba Las cosas que nos perdimos Que nos perdimos Los chismes que solo escucho Entre las tierras y el río Caramba, mi amor Caramba Caramba Me vieno con las espigas Aromas de caña fresca Y amargos de la marina Caramba, mi amor Caramba, mi amor Caramba, mi amor ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué no estás conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué no estás conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Estás escuchando Campo, Café y Ciudad por Onda, la Superestación. Por Onda, la Superestación. Vamos a hablar sobre el manejo agroecológico de la sábila a través del protocolo Bionet. Para ello, invitamos a Erskins Vargas, asesor técnico, y Rubén Fernández. Rubén es presidente de la empresa agroindustrial RUP Aloe Export, compañía anónima, ubicada en el sector Tarana de Falcón. Quienes conocen la carretera Falcón-Zulia, eso es llegando cerca de la bomba primero de mayo, por ahí, por ese sector. Vamos a comenzar esta conversación con Rubén Fernández, como presidente de su empresa agroindustrial RUP Aloe Export, compañía anónima. Rubén, háblanos, bienvenido a Campo, Café y Ciudad, por favor, y háblanos, ¿a qué se dedica tu empresa? ¿Por qué la sábila? ¿Con qué propósito sembrarte sábila? Bueno, muy buenos días, ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, la sábila es un producto ahorita netamente, este, muy importante para lo que es la salud, ¿no? Este, aparte de eso, pues, este, en la parte comercial, pues, es ahorita uno de los productos, este, más, de más demanda en lo que es, este, cosméticos, medicina, este, bebidas nutricionistas. Este, tiene mucho, mucho campo. La sábila hoy en día es una de las plantas, pues, medicinales, yo digo que es una de las más importantes en lo que es la parte, este, lo que es la parte de nutrición y de cosméticos y de todo eso. Y en cuanto a la ubicación que ustedes tienen y las condiciones de la zona, en cuanto a suelos, luz, fuentes de agua y las exigencias de ese cultivo de la sábila, ¿se adapta bien allá? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes allí? Bueno, nosotros, yo voy a cumplir ya cinco años, voy a entrar en cinco años ya en lo que es la parte del cultivo, ¿no? Ya la parte técnica, pues, el asesor, el señor Erkin, pues, ya es la parte técnica, pero eso lo tengo yo desde hace cinco años. Hemos venido, es un poquito difícil el cultivo, pero, este, a medida que uno va, la planta tiene muchos años de vida, tiene mucha, este, tiene más de 25 años de vida. O sea, es una planta, este, completamente, en la parte de esa... La longevidad que tiene la planta te da la oportunidad, te da la oportunidad de ir desarrollando el cultivo como tal, ¿no? Porque el conocimiento básico, muy pocas personas en Venezuela lo tienen y prácticamente la investigación durante 25 años que tenemos tratando de incursionar en esto, nos ha llevado a poder iniciar el cultivo, gracias al señor Rubén Fernández, que fue el que hizo la inversión principal, pues. Ahora, Rubén, una pregunta. ¿Esa sábila es sembrada con qué propósito? Por el nombre de la empresa, asumo que es con fines de exportación. ¿Vas a exportar la penca? ¿Vas a exportar la ciba? ¿O vas a exportar el gel? ¿Cuál es? No, primordialmente estamos nosotros cultivando lo que es la sábila, la mata, ¿verdad? Ya va, posteriormente, vamos a lo que es la parte de lo que es la exportación, ¿no? Este, pensamos, es una mata prácticamente de exportación del gel, ¿no? Que es el que se, más que todo, lo utilizan los grandes laboratorios para hacer lo que es la parte de nutrición, la parte de cosmético, todo es la parte medicinal, ¿no? Pero nosotros estamos ahorita empezando a cultivar y ya, posteriormente, ya el proceso de lo que es la parte del gel y ya después la parte de lo que es la pulverización, que es ya lo máximo que es la parte de la planta, que es lo máximo en lo que es el cultivo, ¿no? En lo que es el proceso químico del... Ahora, ¿hay empresas en Venezuela que estén realizando ese proceso de liofilización del gel? ¿O usted le van a vender la penca por ahora a una empresa? Nosotros, a todos los momentos, estamos trabajando con una empresa en punto fijo, que se llama Natural Ben, que ellos exportan lo que es el concentrado, que es el gel, ¿no? El gel, ok. Hay muchas empresas, otras, que exportan lo que es el yodo, que es el azíbar, ¿no? Pero nosotros, este, estamos ahorita en proceso de cultivar y después exportar lo que es el gel, ¿no? Sí, bueno, estamos conversando con Rubén Fernández y Erskins Vargas, cuesta pronunciar ese nombre, Erskins. Y ellos están hablando sobre el manejo agroecológico de la sábila a través del protocolo Bionet. Y, bueno, precisamente eso, queremos saber un poco cómo, la pregunta que le hacía a Rubén hace rato, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes del comportamiento del cultivo allá en condiciones normales, para las condiciones edafológicas de la zona? Sí, eso es una zona acerófita de por sí. Y la planta de sábila es exigente en el no aguachinamiento. Tienen que ser suelos muy francos, arenosos, que sean drenados. Y como se manejan grandes volúmenes de agua, porque ella, para el gel, exige que los riegos sean continuos y muy cercanos, porque ella se estresa. Si tú le quitas el agua, si la manejas con riego, y son los periodos demasiado largos, se devuelve el proceso y vuelve a convertir otra vez el gel en azúcar y vuelve a ser así, ¿verdad? Entonces no debes dejar caer el riego. O sea, es muy importante que la zona sea seca, pero que haya suficiente agua como riegar y sea drenado el suelo. Vamos a aclarar eso para que todos nos entiendan. Porque mucha gente tiene la creencia de que, como es sábila, no exige en agua y la puedes tener sin riego incluso. Pero vamos a explicarle a las personas que, dependiendo el uso que le vayamos a dar, o el fin que queramos obtener de esa sábila, podemos tener una opción de manejarla con riego o con unas restricciones para poder producir otro tipo de producto. ¿Nos podrías explicar y aclarar eso? ¿Cómo sería el manejo? Sí, cuando la explotación se dedica a extraer azúcar como tal, la planta se siembra, se le dan riegos de inicio para que se afianza el suelo, ¿verdad? Y se desarrolle. Después que ella se desarrolla, le cortan el agua o lo hacen de secano, con las lluvias naturales en la época de la vera o de invierno, en las partes que llueve y en las partes que no llueve, también lo hacen con riego. Y ella convierte, el gel que lo va a producir con el agua que se le aplica, la convierte en azíbar. ¿Qué sería la azíbar para la gente que no... La azíbar es la savia de la planta, pero es el corazón. La savia es una planta que no tiene tallo, que prácticamente el 85% es agua y el otro 15% es hoja, solamente son hojas. Es lo que uno llama la penca. La penca. Usted desarma una planta de sábila y no queda nada. Nada. Nada, no queda nada. Solamente el pedacito de raíz. O sea, ella se va desarmando y lo que tiene es un pedacito de raíz. Entonces, ella lo que hace es que el GLS lo convierte en azíbar, porque se encapsula. Es una planta tan maravillosa que uno, si te toca parar el agua por X causa durante el cultivo, no vas a perder el cultivo. Eso puede estar 5, 8, 10 años sin echarle agua. No vas a producir el gel porque no tienes la cantidad de agua necesaria para que ella lo produzca. Pero la planta se encapsula. Y cambia de color. Sí, cierra su gesto. Es que más, ella cierra los estomas en el día, a lo que le calienta el sol, que ella empieza a luchar con la naturaleza, ella se cierra completamente y después de las 5 de la tarde, ya que refresca el clima, es la hora que ella abre y hace su proceso. Por eso es que se recomienda los riegos en la noche. Ahora, para quienes nos escuchan, el ciclo de la sábila se reproduce de manera vegetativa, a través de lo que uno llama hijos, ¿es cierto? Sí, es vegetativa. Y desde que yo la establezco en campo hasta la primera cosecha, pues ya el señor Rubén nos decía que la vida útil es de 25 años, pero la primera cosecha se comienza más o menos a cuántos años de sembrado. Estamos, al principio comenzamos con la siembra con hijos pequeños, porque era la cadencia que había, hijos de 15, 20 centímetros. Se decía que era más fácil que pegaran, porque era menos el estrés de campo. Pero al final nos dimos cuenta que igual los sembramos pequeños, grandes, la hoja que tenía, que son más o menos una planta pequeña, maneja entre 12 y 15, este, entre 12 y 15 hojas, ¿verdad? Ya adulta maneja 21 hojas de la roseta completa, que es lo que se busca de cosecha en el año. Entonces se pierde la hoja igual, sea grande o sea pequeña. La hoja que se logra del trasplante, cuando se seme una planta grande de por lo menos 30, 35 centímetros, más no una planta adulta, ¿no? Es un higuelo desarrollado, es, se salva más cantidad de hojas que se me da la planta pequeña. ¿Y pero a qué edad da la primera? Ahorita estamos cosechando a los 8 meses, con el tratamiento con los productos Bionet. Con plantas ya grandes. Claro, ayudando el producto, ayudándole al cultivo, porque con la pura agua no lo vas a hacer. Bueno, ahorita vamos a aprovechar, Warner, que ya nos ha llegado el café, vamos a compartir este cafecito que nos está llegando, y vamos a dejarles las preguntas al aire, ¿verdad, Warner? Sí, no, no, porque ahora vamos a entrar en ese tema, lo que decía Arkin, los cuidados que se le da al cultivo, y entre los cuidados, el protocolo Bionet. El manejo con el protocolo Bionet. Que te digo una cosa de antemano, si estás cosechando a los 8 meses, tienes un excelente comportamiento, porque sé de experiencias que también he tenido, que es más de un año, o sea que van muy bien. Las salutaciones, ya empezaron a llegar mensajes en Instagram, César Brutrón, amigos o tecnistas, saludos. Saludos, Saúl Líaz López, él es ingeniero agrónomo. Saludos, Cisco Mora, Francisco, sí, pues, estuvo aquí en el programa, es el ídolo de la Panamericana y los dos alrededores. Jimmy Fuenmayor, también ya casi colega nuestro. Saludos, Rubén Fernández, desde los Estados Unidos, siempre pendiente del programa. Gracias, Rubén, por eso. También envía saludos Jan Maximiliano, que está en sintonía. Su señora madre, Arelis, también está en sintonía. Gracias, Rubén Hurtado. Sí, señor. Así que, bueno, hay tan sintonía. Norberto se acuerda de él también, de Rodolfo Chao, allá en Texas. Sí, señor, exactamente. Él desde ayer nos estaba pendiente del programa, porque son muy amigos, y nos alegra que Rodolfo Chao siga igual como siempre. Echando broma. Echando broma, yo iba a decir. En otro término, pero no puedo. Está en sintonía también Moisés Martínez, de aquí de Maracaibo. José Ernesto Morillo está en sintonía desde Chile. También Pedro Pablo Gijón está en sintonía desde Ecuador. Estefanía Molina, de Mercado Agrícola Virtual, también está en sintonía. Vamos a música, Norberto. Así es. Vamos y regresamos. Voy a darte una pregunta para ver tu condición. Si usted va por un camino y te encuentra un fogón. No tiene nada que ver de acuerdo a la tradición. No tiene nada que ver de acuerdo a la tradición. Tú eres igual que la fiebre que da con el baranfión, que cuando se cae la cáscara lo que quede es el ronchón. ¿Dónde pasa y tu refrán es esta como el abuelón? Todas las abejas salen y él como en una prisión. A mí no me digas preso porque yo no soy matón. Lo que pasa es que yo siempre tengo toda la razón. Yo no sé por qué en el mundo hay tanta equivocación. Y el hombre cuando está viejo debe buscar su rincón. Cualquiera le da su queso y lo pone de exhibición. Y a veces el mejor quesero se le empiche el requesón. No me hable de chara ni ponga comparación. Que Caimán como no agila con carne de camarón. Voy a hacerte otra pregunta para que tenga reflexión. Que pienso un flojo sentado en la cabeza un troncón. Lo más que puede pensar es en Dios y su federación. Con las patas en el aire no le pega hasta bañón. Porque el gallo siempre canta en hora de la pasión. Y el gato así te dormió tiene mucha precaución. Que el gallo así gane o pierda tiene que estar en acción. Y el gato es que no padece de infarto en el corazón. Si usted ve en una madrina puro caballo potrón. ¿Cómo sabe si montarse del colegio es más correlón? Primero le veo los cascos, el pecho y el fobón. El caballo pata gruesa es el que sale canzón. Si tú llegas a una casa siempre con tu pretensión. ¿Qué haces tú si te preguntan que como es el preguntón? Enseguida yo les digo que es un viejo barrigón, un chiquitico, pa' que chuso, nargue, sapo y cabezón. Porque seguimos sembrados en Venezuela. Esto es Campo, Café y Ciudad. Por Onda, la superestación. Así es, escuchábamos de Damaso Figueredo, el preguntón, con Damaso Figueredo y Rafael Bastida. Esa interpretación del preguntón. Bueno y continuamos acá en el estudio de la 107.3 FM, Onda, la superestación. Y estamos en la sección Cultivos Saludables, Ganancias Seguras con Bionet. Así es, Norberto, tengo una saludación de Irwin Lara, ¿la conocéis? Dice que bendiciones para Norberto Abundante, que cumplió año esta semana, pero ya son las fiestas patronales. Pero también dice Irwin que a Mundo Coro, que esté escuchando a Erkin y a Rubén se acuerda de su coro, de su querido coro. Erkin y a Mundo. A Mundo. A Mundo Coro y las arepas. Mira, Erkin, quedamos entonces en el aire, ya hablamos del cultivo de la sábila, del ciclo, y quedamos pendientes entonces ya comenzar a orientar a los quienes nos escuchan de ese éxito que ustedes han tenido en la empresa agroindustrial RUP Aloe Export, compañía anónima en el sector Tarana de Falcón, con el manejo que le están dando. Tú decías algo muy importante, no podemos aplicar agroquímicos, la sábila es un cultivo que no permite, por lo que explicaba Rubén, de cosmetología, farmacología, alimentos, etc. ¿Cuál es el secreto que han tenido ustedes ahí con los productos Bionet? ¿Cómo les va? Es la razón por la cual ese cultivo ya en ocho meses tiene cosecha. Explícanos bien cómo aplicas tú ese protocolo Bionet en la sábila. Sí, esa gama de productos que ha logrado desarrollar esta gente no estaba indicado precisamente para el cultivo, pero ellos han hecho estudios en cultivos parecidos que los más cercanos que tenemos es la piña, y han tenido un manejo muy bueno. Bueno, y tratamos de utilizar ese protocolo en la sábila, lo hemos ido adaptando con aplicaciones periódicas, máximo 20 días, debería ser cada 15 días. Al principio el iniciador es quien bloquea la planta con los microorganismos, ¿verdad? Y apertura el suelo para el realizamiento, ¿no? Y luego tienen un producto que es el potenciador, que es el utilizador de la planta como tal. Es más alto en potasio, más alto en fósforo, ¿verdad? El estimulador. El estimulador, que no lo había utilizado hasta ahorita, sino que la recomendación de campo que me hace Giuseppe, es que si lo adaptamos, él es como para el estrés, para la máxima exigencia de la planta como tal, ¿no? Que serían estos cultivos alternos, que no son las sábila, para la floración, la fructificación. Entonces, ¿cuál es la fructificación de las sábila? Es cuando uno corta la planta, hace la cosecha, ¿verdad? Que tiene el estrés máximo, vaya, se mueve, se puede estallar, se puede mover el realizamiento, y es cuando ya tiene que evolucionar, ¿verdad? A seguir reproduciendo sus hojas. O sea, ahorita vamos a hacer, la primera cosecha que hicimos fue hace 15 días, cosechamos antes ayer, si Dios quiere, el lunes mediante, vamos a volver a cosechar, hay problemas en Falcón, hay problemas de agua, entonces la planta está trabajando muy restringida, porque no tienen abastecimiento de agua. Hay una emergencia ahorita ya, que es la planta que nos está comprando. Si Dios mediante, y la gente de Corposulia nos ayuda, y está la gente de Sabilben, se logra conquistar la maquila, con ello se va a cosechar periódicamente, pero el secreto es la fertilización. Si no hay fertilización, puede durar 3 años para cortar una penca. O sea, que ustedes hasta ahorita le han adicionado el cultivo, el potenciador y el iniciador. El iniciador, al momento de la siembra, el potenciador, y el último producto, el estimulador, se va a aplicar para quitar el estrés de la post cosecha. Ok, perfecto. Y eso es lo que te ha permitido a ti, lograr esas plantas, porque quienes nos están escuchando, y viendo en el Instagram, Campo Café y Ciudad de Guernas Gutiérrez Ferrer, pueden ubicar la... ¿Podrías darme tu cuenta de Instagram? Porque tú publicas regularmente... Erskine Vargas B. Ok, ahí en esa cuenta de Instagram, ustedes pueden ver el desarrollo del cultivo, que tiene la empresa agroindustrial RUB Aloe Sport, nosotros lo observamos, vimos que es un desarrollo, de verdad, que impresionante que tienen ustedes. Y por eso, el protocolo Bionet ha dado tan buen resultado, y quisimos que ustedes personalmente viniesen al programa. Tenemos pendiente una visita, porque los vamos a ir a visitar. ¿Está pensando eso? La gente de Bionet, tenemos gente de allá. Giuseppe ha estado varias veces conmigo ya, y hemos compartido ideas, hemos... Sí, entonces, el equipo de Campo Café y Ciudad también está pendiente la visita, ya Giuseppe dice que sí. Mauricio me debe la visita también. Mauricio, tenemos que ir. Entonces, el desarrollo del cultivo, la verdad que lo felicito, porque se ve muy bueno, muy bueno, o sea... Gracias a Dios y al trabajo. Sí. Y al producto Bionet, ¿no? Exactamente. En verdad, en el mercado hay una muy amplia gama de productos biológicos. El problema es quién te asegure lo que estás aplicando. Ese es el problema de esto. Hay mucha gente, a mí me han ofrecido productos, eso me escriben, me llaman, mira que tengo humo líquido, que tengo humo sólido, que tengo productos preparados, adicionados, pero ¿quién me garantiza a mí, como lo hace Bionet, lo que estoy aplicando, no? Es la parte complicada. Aparte, la parte química, que tiene que ser un control muy estricto, porque es un producto que va a exportación. Si tú llegas con un producto que no sabes de dónde viene, que no sabes cómo fue manejado, cómo fue procesado, te puede afectar una exportación millonaria. Sí, lo que llaman la trazabilidad, que le pueden conocer toda la parte histórica de lo que es el proceso de su producción. Y eso es importante, porque tú decías que cualquiera te puede entregar un producto allí de manera improvisada. No es lo mismo trabajar con una gente seria, como una empresa como Bionet, que te garantiza la calidad y también la continuidad del producto. No te digo que no haya gente que lo haga también, pero uno en estos procesos no puede estar dejando en manos el del ahorro económico o cualquier cosa. Ahí se aplica eso, que a veces lo barato puede salir caro. Lo barato puede salir caro. Aunque estos productos son accesibles. Estamos abiertos a otras personas que quieran hacer como hizo Bionet, hacer unos ensayos, podemos comparar un producto como tal, como otro, no tenemos ningún problema, estamos abiertos a eso. Ahora, yo quisiera conversar con el señor Rubén Fernández. Mire, usted como presidente de la empresa agroindustrial RUB Aloe Export, compañía anónima, quienes están escuchando Campo Café Ciudad en los alrededores de Maracaibo, o allá en Acariguaraure, o allá en Santa Bárbara del Zulia, o nos están escuchando en Oriente, en el centro, fuera del país, en Falcón, porque por ahí debe llegar el reporte de David, él siempre nos reporta desde Falcón. ¿La sábila hoy en día es un negocio en la agricultura venezolana? Sí, es tanto que le dicen el oro verde, ¿no? Lo llaman el oro verde porque tiene mucha demanda a nivel mundial en las partes, en lo que es Alemania, Suiza, Japón, todo esa parte es muy bien porque no es el cultivo, lo tenemos nosotros aquí. Sí, hay tres países de cultivo como México, República Dominicana, Venezuela, en mi potencial en lo que es la sábila, ¿no? Y esto es un cultivo que lo estamos prácticamente nosotros otra vez repotenciando, pues lo estamos tratando de... Eso estaba prácticamente lo que era Falcón, estaba eso todo muerto, pero ahora nosotros estamos iniciando un nuevo cultivo para la exportación porque tiene mucho, mucho demanda a nivel internacional. Ahora, usted ha recibido apoyo, ¿hay alguna asociación de productores? Ahorita Erkin nombraba una asociación, que creo que le entendí, Savivén. Sí, hay un convenio, hay un convenio, probablemente estuve conversando en Caracas con el presidente Savivén, una compañía, es una empresa procesadora que el gobierno la hizo, pero está medio parado eso ahí, ¿no? Pero, sin embargo, estamos en eso de manera que ellos nos hagan lo que es el proceso de la parte, todo lo que es la maquila, pues, toda la parte del procesamiento para el gel, pues, para el X1, que es el más importante para la parte de esa exportación. Ahora, había una planta, yo visité hace algunos años en Dabajuro, por la vía de... Esa es una planta de Asiva. ¿Está funcionando todavía? Sí, pero eso es algo privado, la parte del gobierno, pues, eso está todo parado. Hay tres mini plantas que son del Estado, que están en la zona, pero son netamente para Asiva, para concentrar, no, ninguna procesa a él. Solamente, Savivén, hay una planta en Guajira, que la hizo Corpo Zulia hace unos 15 años, creo yo, si no me acuerdo, que no sé, este... Lastimosamente la desmontaron. No, no, desmontaron una parte, había mucho equipo, ahorita estamos tratando de hablar con el general Miguel Ramírez González, que es el presidente de Corpo Zulia, ¿verdad? Y el amigo Carlos Vázquez, el doctor Carlos Vázquez, que está en la directiva de Corpo Zulia, que nos están ayudando en base a eso, a ver si podemos lograr recuperar la planta. Entonces, hacerlo con la planta que tienen ellos y capital privado, hacer una fusión, ¿verdad? Y hacer una alianza productiva con Corpo Zulia, para venirnos a sembrar a la planicia de Maracaibo, que estamos hablando de que tenemos potencia para sembrar 4 o 5 mil hectáreas en la planicia de Maracaibo. No, y ahí lo que tú decías, Rubén, es muy cierto, el negocio real de la sábila para exportación es en exportar el gel liofilizado. Sí. Ahí donde está... Y también la pulverización de lo que es la planta. Sí, sí, la verdad que es un tema muy, muy, muy interesante. Los consumidores tienen el secador. Sí. Ellos tienen el secador. Yo más o menos conozco esa planta que estaba en la Guajira. Inclusive había un equipo PLC ahí, que te daba los datos exactos del producto liofilizado, qué era lo que ibas a enviar. O sea, lo hacía digitalmente. No era análisis químico manual, sino electrónico. Ok, la verdad que entonces le damos las gracias a Ergin Vargas, asesor técnico, Rubén Fernández, presidente de Agroindustrial Rub Aloe Export, compañía anónima. Estas son las cosas que nos llenan de orgullo a nosotros como venezolanos y como profesionales y como amantes del sector agropecuario. Este esfuerzo que se viene dando desde el sector Tarana, en el estado Falcón, zona árida, como decía Erkin, pero ellos con manejo tecnológico, con conocimiento del cultivo, con el apoyo del protocolo Bionet, fíjense que ya en ocho meses han logrado ya las primeras cosechas. Como agrónomo les digo que han tenido un gran éxito, de verdad que sí, con el protocolo Bionet. He visto las fotos, el cultivo está sano, está bien desarrollado, está pendiente la visita, por allá tienen que esperarnos dentro de poco. Les deseamos el mayor de los éxitos, sigan adelante, compartan toda esa información que están generando, que tú lo decías hace rato, hay poco conocimiento en Venezuela de esto, lo que ustedes están haciendo, por favor, todo lo vayan llevando registro, porque están haciendo historia, es muy importante. Si me permite, en Colombia hay mucha información sobre este cultivo, pero no se adapta a nuestra zona. Ellos trabajan 1.700, 1.000 metros, hasta 1.300 metros sobre el nivel del mar. O sea que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Ahorita vamos a empezar a sembrar en la falda de los cerros, con sistemas de goteo, porque la gente de Falcón, lo que le tiene miedo a sembrar por riego, es por los cerros, porque no conocen el manejo. Yo trabajé con Tomás de mucho tiempo en el Táchira, y uno ya se acostumbra a trabajar en niveles, en la falda de los cerros, y ahí sí se puede sembrar, bueno, me imagino que es sembrar del abajuro hasta punto fío completo. No, no, y rinde más la eficiencia del riego, de verdad que sí. Entonces, bueno, vamos a publicidad, ¿no, Roberto? Correcto, momento de publicidad. Aumente el rendimiento de sus cosechas y mantenga sanos sus cultivos, adquiriendo la línea de productos Bionet 100% orgánicos. Te ofrecemos Bionet Iniciador, para mejorar suelos y fortalecer el sistema radicular. Aporta energía para la germinación y trasplante. Bionet Potenciador, refuerza la resistencia a plagas y enfermedades durante el desarrollo del cultivo. Y Bionet Estimulador, que suministra los nutrientes necesarios para la floración y la fructificación. Este novedoso protocolo de tratamiento se ha utilizado con éxito en más de 35 rubros agrícolas en toda Venezuela. Nuestro centro de producción se encuentra en el asentamiento campesino El Cenizo, Estado Trujillo. Búscanos en Instagram, arroba Bionet, o llámanos por el 0414-166-4830. Escríbenos al correo ventas.agro arroba solincavenezuela.com. Con Bionet, cultivar nunca fue tan fácil. La producción agropecuaria de hoy exige la adopción de nuevas y eficientes tecnologías. En Industrias BJT somos especialistas en el desarrollo de innovaciones tecnológicas a través del diseño, fabricación, comercialización y venta de equipos para el ordeño mecánico de su rebaño. Nuestra presencia en todo el territorio nacional les garantiza un servicio oportuno y confiable con el asesoramiento profesional para el desarrollo y mantenimiento de sus proyectos lecheros. Búscanos en las redes sociales como Industrias BJT. Llámanos al 0414-078-6261, al 0412-657-0489. Visítanos en la www.industriasbjt.com. ¿Quieres elevar tus ganancias y tener cultivos rentables y sostenibles? En Irriego nos especializamos en hacer realidad tus sueños. Con la más avanzada tecnología en software de simulación hidráulica, diseñamos y ejecutamos sistemas integrales de riego a lo largo de toda Venezuela. Te ofrecemos servicio especializado y la solución más ajustada a tus necesidades. Queremos ser tus aliados, contáctanos al 0416-651-7973 o escríbenos y contáctanos a través de la íntegra arroba y riego punto rhr. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un 30-70%, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejor nutridas, incrementando sus defensas y alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al 0426-737-9131. Escríbenos a consulta arroba tecnoagua.net. Estamos en el Centro Comercial Giuseppe, Avenida Los Pioneros, Araure, Portuguesa. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial, abastecer los centros alimenticios y agropecuarios e industriales, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares de calidad, para abastecer tus necesidades y exigencias, siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como arroba induzalca y arroba juanos. Para pedidos llámanos al 0261-208-150 al 65. Estamos en la Avenida 17, Sector Los Aticos, Maracaibo, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor. La sal que une a los venezolanos. Roberto, siguen las salutaciones. Belkis Arias desde Chile, Pedro García Jr. desde Chile, Cisco Mora Torres 22, Joseph David Kennedy, egresado nuestro, Isaed José también egresado nuestro, Yarolimet Faría desde Uruguay, está escuchando Campo Café y Ciudad, René Tomás también nos envía saludos, Gadema, Ganaderos de Machiques, que está pronto a tener aniversario, y también nuevas elecciones, nueva junta directiva. Está también, nos envía salutaciones, Rimar Ferrer, profesora, amiga, colega, Alicia Gutiérrez, mi hermana desde Indonesia. Rubén Fernández, que ya lo habíamos mencionado, Víctor Hugo Fernández de Inlavaca, también está en sintonía. Está en sintonía también Jesús Faría, el cantor, desde Florida, Estados Unidos. Luis Urdaneta, saludos. Por cierto, Rimar Ferrer dice que está en Medellín, que le vaya bien por allá. Esta salutación es muy especial porque nos envía salutaciones Cúrcuma, Venezuela, nuestro amigo Guillermo Montenegro, que estuvo aquí en el programa también con el protocolo Bionet, que también ha tenido un éxito similar al que ustedes han tenido con la Sábila. Bueno, y damos la primicia una vez, vamos, la semana que viene nos vamos para Portuguesa. Portuguesa, bueno, no demos la primicia porque todavía no nos han confirmado. Vamos a esperar. Nos esperamos que sí. Y a esta salutación voy a una parte y después voy a retomar el tema de Bionet. Arely Hurtador, la mamá de Jean Maximiliano Rincón, Roberto, también cumplió 60 años esta semana como vos. Caramba. Entonces, también tenemos que felicitarla. Si cumplió esta semana quiere decir que debe ser una gran mujer, una gran persona. No, no, es que tiene que ser porque para tener un hijo como Jean Maximiliano, tan buen muchacho y buen agrónomo, buen colega, buen hermano y buen amigo. Ya para cerrar la sección Cultivos Saludables, Ganancias Seguras con Bionet, tenemos una primicia, que me dijeron que no diera todavía con exactitud dónde iba a ser, pero Norberto, a partir de la próxima semana, los productos Bionet estarán a disposición del sur del lago de Maracaibo, los que nos están escuchando en Santa Bárbara, El Vigía, San Carlos, Santa Cruz, etc. del Zulia, ahí en El Vigía va a haber un distribuidor exclusivo por ahora de los productos Bionet. Es personal, sí. Sí, va a haber una empresa muy reconocida, muy seria. Y dentro de poco también hay una otra primicia, ahí va a haber cerca de allí del centro de producción, va a haber un punto de venta, ¿no es así? En el cenizo. O sea que los productos Bionet, con el favor de Dios, siguen expandiéndose. Es un emprendimiento que se extiende. Que estamos acompañando aquí desde Campo Café Ciudad. Entonces, bueno, le damos las gracias. Ellos se van ahorita para Campo. A Erkins Vargas, asesor técnico, y a Rubén Fernández, presidente de Agroindustrial RUB, a lobo export compañía anónima, sector Tarana Falcón. Erkin, por favor, repetime tus redes sociales. Erkin Vargas B. ¿Eletría ese Erkin? ¿Por qué? E-R-S-K-I-N Vargas B. Ahí en Instagram. Ahí pueden ver el... Ahí pueden ver el trabajo de Campo, pueden ver lo que se ha logrado desde el principio. Y, bueno, estamos a la orden cualquier productor que quiera... Un asesoramiento. Un asesoramiento, lo que sea, para que vean lo bueno que es esto, pues. Que es producir y especialmente este cultivo. Y el orgullo también de un cultivo que... Ok, vámonos con música, Norberto, en Campo Café Ciudad. Dale, Raulito. Un asesoramiento con música, Norberto, en Campo Café Ciudad, en Campo Café Ciudad. Un asesoramiento con música, Norberto, en Campo Café. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Lo mejor de nuestro país en un solo programa Campo, Café y Ciudad Por Onda, La Superestación De Lorenzo Herrera, escuchamos Compadre Pancho ¿Quién lo tocó Compadre Pancho cuando estaba iniciando tocando el 4? De Che Hurtado, de esta versión de Che Hurtado Compadre Pancho Dígame, Compadre Pancho, ¿seguimos acá en el estudio? ¿Estamos listos? ¿O nos vamos a otro tema musical? Sigan deleitándose con la música venezolana Para que llegue a todos ustedes ¡Adelante, Raulito! Mi corazón que fue un pozo de alegría Mi corazón que no conocía el fracaso Muy tristemente sangra de melancolía Porque te han visto felizmente en otros brazos Tú que juraste que jamás me olvidarías Tú que soñaste en mil cosas en mi regazo Eras castillo con base de fantasía Eras plumaje fugaz y un ave de paso Alza tu vuelo, mi corocora Vuela que vuela, cruza los aires Mueve tus alas, no más demoras Pon en sus manos este mensaje Alza tu vuelo, mi corocora Vuela que vuela, que se hace tarde No pierdas tiempo, mi alma se ahoga Corocorita, nunca me falles Alza tu vuelo, mi corocora Vuela que vuela, cruza los aires Mueve tus alas, no más demoras Pon en sus manos este mensaje Alza tu vuelo, mi corocora Vuela que vuela, que se hace tarde No pierdas tiempo, mi alma se ahoga Corocorita, nunca me falles ¡Vamos! Ya mis canciones perdieron su melodía Mis versos tristes se divorciaron del cuatro Mi muserrante se aleja más cada día Sin rumbo fijo voy muriendo paso a paso Yo que tu amor aposté lo que tenía Porque al consejo de mi madre no hice caso Caí en las redes de las trampas que fingía Jamás pensé que lo tuyo era un teatro Alza tu vuelo mi corocora desde los llanos hasta los andes Mis pechos gime, mis ojos lloran por el engaño de ese cobarde Alza tu vuelo mi corocora que mi esperanza me hace más grande Vuela y te llevas a esta congoja lejos, muy lejos de estos lugares Alza tu vuelo mi corocora desde los llanos hasta los andes Mis pechos gime, mis ojos lloran por el engaño de ese cobarde Alza tu vuelo mi corocora que mi esperanza me hace más grande Vuela y te llevas a esta congoja lejos, muy lejos de estos lugares Lo mejor de nuestro país en un solo programa. Campo, Café y Ciudad. Por Onda, la superestación. Y continuamos acá en su programa Campo, Café y Ciudad. Y escuchábamos de Terry José Herrera, mi corocora, la versión de Deyanira Torrealba. Y vamos ahora a su... Acontecer agropecuario de tu programa Campo, Café y Ciudad. Vamos a conversar con la doctora Katy Araque. Ella es médico veterinaria, especialista en epidemiología, especialista en salud pública y animal. Es asesora de Invelecar, el Instituto Venezolano de la Lech y la Carne. Y asesora de FEDENAGA, de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela. La doctora Katy ha participado en otros programas de Campo, Café y Ciudad. Referente al tema de la vacunación de fiebre astosa de la ganadería venezolana. Y quisimos hoy traerla al programa para que nos comente acerca de la alocución de Nicolás Maduro en esta semana, en la cual asegura que Venezuela, la ganadería venezolana, está libre de astosa. Es más, en la Gaceta número 41.827, el artículo 134 anuncia que Venezuela se declara zona libre de fiebre astosa, con vacunación a todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida nuevamente a Campo, Café y Ciudad. Doctora Katy Araque. ¿Es cierto? ¿La ganadería venezolana está libre de fiebre astosa? Gracias nuevamente por la invitación y por esta oportunidad de conversar sobre un tema que me apasiona, como es el caso del control, prevención y erradicación de la fiebre astosa en Venezuela. Bueno, todos fuimos sorprendidos con esa noticia, pues los que conocemos de la materia sabemos que hay que cumplir una serie de requisitos previos para declarar una región, país o zona libre de fiebre astosa. Y entre esos requisitos está la existencia de un programa serio de vacunación que conlleva una serie de fases en donde estamos comprometidos como país a eliminar el endemismo, es decir, la presencia de la circulación del virus en nuestra población animal. Pues, de acuerdo a lo que nosotros como epidemiólogos manejamos, todavía nosotros estamos en el proceso de vacunación que conlleva a la aniquilación del virus para que en un futuro, con un sistema de vigilancia sensible, moderno, eficaz y una infraestructura veterinaria de apoyo, el país pueda realmente solicitar ante los organismos internacionales competentes la solicitud de declaratoria de área libre. Sin el cumplimiento de ese programa, con todos sus niveles y estructuras, es difícil determinar que un área o país está libre de la enfermedad. Y más difícil aún es que los países del circuito no aftoso acepten la comercialización de animales, productos y su producto, de un país que no tenga el reconocimiento de la OIE, que es el Organismo Internacional de Salud Animal, y es el que al que se le consulta para la evaluación técnico-científico y determinación real de una zona libre, con vacunación o sin vacunación. Recordar que conversamos con la doctora Katy Araque, médico veterinario especialista en epidemiología, especialista en salud pública y animal, asesora de Inbelecari y de Fede Naga, en el tema de vacunación de fiebre astosa. Interpreto entonces de las palabras de la doctora Katy Araque, que este decreto publicado en Gaceta 41.827, que declara Venezuela zona libre de fiebre astosa con vacunación del gobierno nacional, es completamente írrito, y que le corresponde es a la OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, el decretar a un país, a una zona, libre de fiebre astosa después de cumplir los requisitos por ellos establecidos. Ahora, doctora Katy Araque, una pregunta, una consulta. ¿Qué debemos de esperar la reacción de organizaciones como COSALFA, como PANASTOSA, en la cual usted ha sido representante del sector ganadero venezolano, que inclusive debemos de esperar de la propia Organización Mundial de Sanidad Animal, ante una medida de este tipo del gobierno venezolano, que definitivamente es una medida irrita, una medida que en lo personal catálogo de absurda? Es difícil la posición de los organismos internacionales, llámese PANASTOSA, llámese COSALFA o llámese OIE, porque existen relaciones diplomáticas que obligan a esos organismos a determinadas relaciones con los países, independientemente de los gobiernos que cada país tenga. Lo que sí es cierto es que PANASTOSA debe estar tomando medidas para finiquitar con Venezuela realmente cuál es la situación, puesto que a través de FEDENACA y del mismo INSAI, INSAI, perdón, se estaba llevando un acuerdo con la creación de un fondo y de una organización de salud animal que se iba a encargar específicamente del tema de la fiebre astosa en el país. De tal manera que se empezarán a mover las piezas y recibiremos información sobre la posición de estos organismos que evidentemente no van a estar de acuerdo con esa declaratoria de libre, porque el país y el gobierno pueden hacer pública la información de la liberación, pero esa liberación tiene que estar amparada en los criterios técnicos científicos de los organismos internacionales, que son los que se encargan en definitiva de hacer las evaluaciones para ver si el país en cuestión cumple con los requisitos establecidos. Próximamente, Huernes, debemos esperar intervenciones y las acciones de estos organismos que me imagino que se van a pronunciar con respecto a esta situación y ya veremos realmente cómo va a quedar Venezuela en ese sentido. Independientemente de la reacción de ellos, creo que los más perjudicados finalmente somos nosotros, los venezolanos y básicamente los ganaderos, quienes han puesto realmente un empeño serio para lograr la erradicación y por fin abrirle las puertas a Venezuela hacia otros mercados internacionales. Le damos las gracias entonces a la doctora Katia Araque por esa información tan valiosa sobre la situación de la erradicación de la fiebre astosa en la ganadería venezolana. Continuamos con Campo, Café y Ciudad. Y ahora nos vamos con su sección Voces del Campo. Entramos ahora en tu programa Campo, Café y Ciudad en la sección Voces del Campo. Vamos a conversar con José Labrador, presidente de Asobarinas, Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas, y miembro del Comité Ejecutivo de Fedenaga. Buenos días, José. Bienvenido a Campo, Café y Ciudad. Y quisiéramos que nos informaras los últimos acontecimientos lamentables que han ocurrido en el Estado Barinas, que han ocasionado la pérdida de vidas humanas de productores agropecuarios y es una situación que ya desde hace varios meses, Asobarinas ha venido denunciando al país. Profesor, un gusto estar con ustedes en este espacio tan importante para la Radio Nacional. Voy por la información en el campo. Sí, bueno, en realidad Barinas ha estado sufriendo graves, graves, graves problemas de seguridad y de ataques, de viles ataques al campo, donde han perdido la vida ya varios productores o algunos productores que han sido afectados directamente. Tenemos bandas organizadas o organizaciones criminales dedicadas al desvalijamiento de las fincas. Llega un grupo de 10, 12, 15, 20 personas armadas en una finca en horas de la tarde, noche, cargan con todos los equipamientos de la finca. Hablemos de implementos, de herramientas y cualquier cosa que puedan cargar, incluso hasta los utensilios de comida. En muchos de los casos hemos tenido denuncias de personas que han sido golpeadas salvajemente, que han sido vilipendiadas, incluso mujeres que han sido violadas en esas unidades de producción, las domésticas de las unidades. Y bueno, el último caso fue el del señor Vázquez, el papá de una productora y productor también, que iba llegando a su finca y fue interceptado por uno de esos grupos armados. Y lamentablemente el señor lo puso resistencia y recibió dos impactos de bala. Lo trasladaron hasta el hospital de Varina, porque el vehículo en el que se trasladaba se lo quitaron, se lo burlaron, se lo violentaron, se lo robaron. Y lo trasladaron hasta Varina, llegando a los centros médicos de Varina sin signos vitales. Su hijo, que lo acompañaba en ese momento, uno de los hijos mayores que le ayudaba en la finca al señor, él sufre en el momento por cuestión del ataque, de pánico de los nervios, un infarto. Y estuvo un día convalesciente y al día siguiente del hecho sucedido, pues el hijo de la persona, del productor muere también. Conversamos en la sección Voces del Campo con José Labrador, presidente de Asovarinas y miembro del Comité Ejecutivo de Fedenaga. José, lamentamos la situación que tú nos describes, que ocurre allá en el estado Varinas. He leído constantemente las advertencias que Asovarinas coloca en sus redes sociales, en los medios de comunicación, las denuncias que se hacen. Y me consta que ustedes hacen las respectivas denuncias ante los órganos competentes del estado. Lastimosamente no actúan como tú mismo nos relatas. En días pasados nosotros entrevistábamos al abogado Erick Huerta y él nos hacía una descripción de lo que debería ser la aplicación de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera, que de cumplirse no ocurrirían todas esas impunidades que tú nos relatas. Ahora, José, como consecuencia de esta inseguridad que se vive en el estado Varinas, ¿cuáles son los efectos en la producción? ¿Cómo ha estado la producción de leche, de carne en tu estado? Varinas también es un estado que siembra maíz, que siembra arroz. Incluso tengo entendido que el cultivo del plátano se está dando con amplitud en tu estado. Relátanos, por favor, a los oyentes de Campo Café y Ciudad, ¿cuál ha sido el efecto de esta inseguridad desbordada en tu estado sobre la producción de alimentos? Sí, profesor, como usted bien lo relata, Varinas fue por excelencia un productor de maíz, más que todo maíz, donde en años anteriores Varinas llegó a sembrar 100.000 hectáreas de maíz, con unos excedentes de producción tremendo, y pues iba a los graneros de Venezuela, porque nosotros tenemos aquí una capacidad instalada, pero la superábamos con lo que sembramos. Y incluso de arroz en la zona de Pedraza, mucho arroz se sembraba también. Este año pasó, no se sembraron las mismas cantidades, Varinas logró sembrar entre 5.000 y 10.000 hectáreas de maíz, y algo parecido de arroz. De arroz nosotros, en los números que teníamos estimados, cuando manejamos estadísticas, se hablaba de 40.000, 50.000 hectáreas, aproximadamente la última vez que sembramos. Del plátano sí, tenemos una zona como Zocopó, que es el Piedemonte Andino, donde son grandes, grandes extensiones de plátano y que están dando muy buenos resultados ya desde hace años. Se mantiene, se mantiene la producción. Con respecto a la producción de cereales, cayó muchísimo, en un 95% aproximadamente lo que es el maíz, porque no tenemos acceso a los insumos, y el que trae los insumos, de repente los trae bacheteados, o los trae a precios exorbitantes, o sencillamente no llega la cantidad de insumos que se necesitan para sembrar, como en efecto pasó el año pasado. Estamos haciendo las diligencias, la mansión de con quien sea, a través de las asociaciones, traer los insumos y poder tratar de incentivar la producción, porque ciertamente los agricultores y los ganaderos están cansados, se sienten desesperanzados, ya no quieren ni denunciar cuando los roban en la finca, porque dicen, ¿para qué denuncio? Es una pérdida de tiempo denunciar. Y nosotros seguimos desde Sabarines incentivándolos a que hagan la denuncia. Tiene que hacerse la denuncia, tiene que conocerse el hecho, porque después podemos contabilizar cómo está el campo. Ciertamente la producción ha mermado significativamente, como lo ha hecho en todo el país. Usted conoce los números, aproximadamente 6 millones y medio de hectáreas han sido afectadas, expropiadas, confiscadas, invadidas o ocupadas ilegalmente en los últimos 20 años. De esas 6 millones y medio de hectáreas, aproximadamente 700 mil han sido embaradas. O sea que nosotros tenemos el 10% de los 17 estados que han sido expropiados o confiscados o simplemente ocupados o perturbados, nosotros tenemos el 10%, que cuando lo llevamos a números decimos, es una cantidad bastante. Y aún después de tanto tiempo y después de saber que no funciona para nada las invasiones y las expropiaciones y las ocupaciones ilegales, es porque lejos de producir más lo que hemos mermado, la producción a niveles de hace 60 años. Porque decir que no sembramos 5 mil hectáreas de maíz o que no superamos las 10 mil hectáreas de maíz, es triste, es realmente triste en un país, en un estado como este. Eso es lo que está ocurriendo con la producción. Sin embargo, los ganaderos y los productores agrícolas o agropecuarios, nos mantenemos de pie, unidos, solventando con una mano, completando la otra, dándole una mano al vecino y tratando de mantenernos de pie. Se sigue produciendo leche en números importantes y se sigue procesando queso artesanalmente y sacando. Seguimos cebando a pesar de todas las dificultades que tenemos de medicamentos, de insumos, de biológicos, pero bueno, creemos que y estamos convencidos en Marín de que el campo o en el campo está la solución de los grandes problemas económicos que sufre hoy Venezuela. Esa es nuestra posición, profe. Seguimos a pesar de todas las adversidades, de luchar contra la delincuencia, de luchar contra la misma ineficiencia de las instituciones que deberían garantizar la siembra. Tenemos un año que no pudimos acceder a un solo centavo de crédito porque las carteras de crédito para ganadería y para agricultura no existieron este año. Y no existen, no están. Entonces, ¿cómo batallar? ¿Cómo reemplazar una maquinaria? Con las utilidades que estamos recibiendo por vender un kilo de carne por debajo del mercado y por debajo de ni siquiera los costos de producción, no. Pero, lamentablemente, estamos destinados precisamente si no se toma otro rumbo y si no se mejora la economía del país y se le da otra condición al campo venezolano, estamos destinados a ser parte de la historia, desaparecer como ha desaparecido el aparato productivo del país, el parque industrial del país. Lo que queda de pie es el campo. Lo poco que está de pie es el campo. Decíamos que producíamos el 70% de lo que consumíamos. Hoy no estamos en esos niveles ni cercanos. Pero seguimos trabajando, esperando en que cambie la mentalidad, de que cambien los programas y que se empiece a defender al agricultor y al ganadero como los que somos, unos verdaderos héroes que todavía estamos de pie manteniendo nuestras unidades de producción. Le damos las gracias a José Labrador, presidente de Asobarinas, la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas, y miembro del Comité Ejecutivo de Fedenaga por su participación en Voces del Campo. Nos unimos al reclamo de los productores de Barinas para que el Gobierno Nacional, a través de las diferentes instancias correspondientes, dé protección a los productores de este Estado. Necesitamos tener seguridad en los campos agrícolas venezolanos para que hombres y mujeres continúen haciendo lo que bien saben hacer, producir alimentos. Necesitamos insumos, necesitamos semillas, fertilizantes, maquinaria, necesitamos el crédito agrícola para producir los alimentos que tanto le urgen a los hogares venezolanos. Y resaltamos su última expresión, la de José Labrador. Los productores agropecuarios son verdaderos héroes que todavía están de pie. Coincidimos plenamente con José. La verdad que celebramos la valentía, el tesón y la constancia de nuestros productores agrícolas aquí, desde Campo, Café y Ciudad. Momento de Publicidad La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial, y abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial, tanto nacional como internacionalmente, con los más elevados estándares de calidad, para abastecer tus necesidades y exigencias. Siempre cuidando de ti y de tu familia. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como arroba induzalca y arroba juanos. Para pedidos, llámanos al 0261-281-50 al 65. Estamos en la avenida 17, sector Los Áticos, Maracaibo, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor, la sal que une a los venezolanos. Tecnoagua La nueva agricultura ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos, reduciendo la aplicación de fertilizantes inorgánicos y agroquímicos en un 30 al 70%, protegiendo el ambiente. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y la asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejoradas e incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce el protocolo completo que incluye biofertilización, biocontroladores e inoculantes. Comunícate al 0426-737-9131 Escribe a consulta arroba tecnoagua.net Estamos en el Centro Comercial Giuseppe, Avenida Los Pioneros, Araure, Portuguesa. ¿Quieres elevar tus ganancias y tener cultivos rentables y sostenibles? En Irriego nos especializamos en hacer realidad tus sueños. Con los más elevados estándares y avanzada tecnología en software de simulación hidráulica y diseñamos y ejecutamos sistemas integrales de riego a lo largo de toda Venezuela. Te ofrecemos servicio especializado y la solución más ajustada a tus necesidades. Queremos ser tus aliados. Contáctanos al 0416-651-7973 o por Instagram arroba irriego.rhr La producción agropecuaria de hoy exige la adopción de nuevas y eficientes tecnologías. En Industrias BJT somos especialistas en el desarrollo de innovaciones tecnológicas a través del diseño, fabricación y comercialización de equipos para el ordeño mecánico de su rebaño. Nuestra presencia en todo el territorio nacional les garantiza un servicio oportuno y confiable con asesoramiento profesional para el desarrollo y mantenimiento de tus proyectos lecheros. Búscanos en las redes sociales como Industrias BJT. Llámanos al 0414-078-6261 y 0412-657-0489. Visítanos en la www.industriasbjt.com Aumenta el rendimiento de sus cosechas y mantenga sanos sus cultivos adquiriendo la línea de productos Bionet 100% orgánicos. Te ofrecemos Bionet Iniciador para mejorar suelos y fortalecer el sistema radicular. Aporta energía para la germinación y trasplante. Bionet Potenciador refuerza la resistencia a plagas y enfermedades durante el desarrollo del cultivo. Y Bionet Estimulador que suministra los nutrientes necesarios para la floración y la fructificación. Este novedoso protocolo de tratamiento se ha utilizado con éxito en más de 35 rubros agrícolas en toda Venezuela. Nuestro centro de producción se encuentra en el asentamiento campesino El Cenizo, Estado de Turquillo. Búscanos en Instagram, arroba Bionet o por el 0414-166-4830. Escríbenos al correo ventas.agro arroba solincavenezuela.com Con Bionet, cultivar nunca fue tan fácil. El llano y yo somos uno y como tal nos tratamos, y como tal nos tratamos donde el llano esté soy yo. Y yo donde estén al llano, y yo donde estén al llano, el llano es mi consejero. Mi profesorilla, hermano, mi profesorilla, hermano, en la mala y en la buena. Codo a codo siempre andamos por el improviso verlo. Y por el sueldo mi canto, y por el sueldo mi canto, sin alterna la expresión con que hablamos yo y el llano. Con que hablamos yo y el llano desde que tengo noción de lo bueno y de lo malo. De lo bueno y de lo malo hasta la edad que ahora tengo. El llano, yo, yo y el llano. El llano, yo, yo y el llano es el orgullo de mí y otro alumno tentado. El llano, yo, yo y el llano, yo y el llano, yo y el llano. Con mi beso lo retraso a veces que hay en Caracas, por tu calle nos pateamos las cosas. Y aquí y allá, mentalmente la comparo. Mentalmente la comparo un rubillo intermitente, un lútero titilando. Un lútero titilando, una gandola es un buey. Un carro es un buen caballo. Un carro es un buen caballo. Una calle es un camino. Una bicicleta es un armo. Una bicicleta es un ano. Una moto es una yegua. Se anda siempre relichando. Un es de esta buena mula. Que no la para ni el barro. Que no la para ni el barro, una plaza, una laguna. Cuando se está embarbascando. Cuando se está embarbascando. Ay, ya no hay hoy ni la muerte. Creo que podrá separarnos. Creo que podrá separarnos. Si muero y yo me permiten. Y hablo a los llanos, a los santos. En tu programa Campo, Café y Ciudad, entramos ahora en la sección agroeconomía. Vamos a conversar con Demetrio Fraile. Él es productor de arroz de calabozo, Estado Huarico. Directivo de Aprocigua, Asociación de Productores del Sistema Río Huarico. Bienvenido a Campo, Café y Ciudad, Demetrio. La verdad que es un placer conversar contigo a la distancia. Y quisiéramos, además de darte la bienvenida, obviamente, a nuestro programa. Quisiéramos conocer de ti cuál es la situación de la cosecha del ciclo norte verano de arroz, ahí en Huarico. Y cómo les fue, inclusive, en el ciclo de invierno del pasado año. Hola, Huarico. Un saludo. Gracias por esta invitación a Campo, Café y Ciudad. La verdad que me siento complacido de poder comunicarme con mis compañeros del occidente del país. Y, bueno, entrando en materia, la siembra de arroz en Huarico este año ha sido aquí en Calabozo, que es la zona productora de arroz en Huarico, ha estado bastante reducida. Creo que debemos estar entre las 6 y 8 mil hectáreas. Entre otras cosas, la poca superficie se debe a que el sistema de riego, quien es que no surte de agua para la temporada de riego norte de verano, en esta ocasión no pudo recargarse adecuadamente el embalse y, por lo tanto, hubo una limitación bastante seria en cuanto a la superficie a regar. De hecho, hubo zonas del sistema de riego que no dispusieron de riego, básicamente porque no había suficiente agua en el embalse. Si a eso le agregamos el hecho de la limitación en cuanto a la posibilidad de adquirir insumos y la inexistencia del crédito bancario, pues, en realidad la siembra ha sido bastante reducida. Además de eso, tardía, el agua la dieron muy tarde en diciembre y este es hecho que todavía el productor es sembrando, una situación completamente anormal y preocupante. En cuanto a la siembra de invierno, la siembra de invierno llegó aproximadamente a las 10 o 100 mil hectáreas. Tampoco fue una siembra de entre los parámetros normales, siempre con lo que hemos hablado de limitación en cuanto al insumo, crédito bancario y todas esas cosas. Y además, te puedo decir que normalmente una siembra de invierno ubárico es de unas 21 mil, 22 mil hectáreas y una siembra de verano puede sobrepasar normalmente unas 30 mil hectáreas. Entonces, como te darás cuenta, la situación es bastante dura, la reducción del área sembrada es fuerte y, bueno, hasta los rendimientos se ven afectados. Coincide, Demetrio, los datos que me ofreces con respecto a la disminución de la superficie de siembra con lo que ha reportado Fedeagro a nivel nacional, que se habla de aproximadamente una disminución del 70%, como tú nos indicas, para la siembra norte verano y, en el caso de ustedes en Calabozo, una disminución del 50% para el ciclo de invierno 2019. Ahora, ustedes están realizando en estos momentos la siembra tardía del ciclo norte verano. ¿Aquellos agricultores que ya han sembrado o que están sembrando en estos momentos, cuáles son sus expectativas sobre la recepción de esa cosecha por parte de la agroindustria? ¿Qué esperan con respecto al precio o al cual va a ser cancelado ese arroz? ¿Ya manejan esa información? ¿Qué nos pudieras decir con respecto a ese futuro inmediato que le espera a los productores de arroz ahí en Calabozo? Bueno, efectivamente no hemos comenzado la cosecha porque, como te había comentado al principio, la siembra se realizó tarde, se ha realizado tarde. Comenzamos a sembrar prácticamente en el mes de enero, lo que implica que la cosecha va a comenzar a partir del mes de abril, bueno, mayo precisamente. Como te dije, va a ser una cosecha tardía, se corre mucho riesgo por plagas y enfermedades, básicamente, al comenzar las lluvias. En cuanto a las expectativas de precios, se ha hablado de aproximadamente unos 20.000 bolígeles por kilogramo, que si se paga en forma oportuna probablemente va a cubrir de alguna forma las expectativas de los productores. De hecho, ya los subproductos han subido de precios sustancialmente y el arroz tiene actualmente un precio a nivel local, el arroz de mesa tiene un precio a nivel local que ronda los 70.000 bolívares, lo que hace pensar que el precio de referencia pudiera llegar a los 20 y probablemente sobrepasarlo, pero el problema básico va a ser el momento en que se va a cosechar, que es una cosecha tardía, como te explicaba, y además de eso, por razones de lo tardía de la siembra, mucha gente aquí en Huarico sembró unas cuatro variedades que presentan algún tipo de problema hasta ahora de rendimiento en molino, lo que probablemente también afecte el precio. Adicionalmente, bueno, evidentemente la producción nacional obliga a que alguna agroindustria importe, pero ese obliga, también tendríamos que analizarlo porque lo que la agroindustria está importando pudiera muy bien haber sido sembrado en el país si los productores hubiéramos contado con crédito oportuno y con insumos en el momento adecuado. Adicional también a esta situación, hay una amenaza que depende sobre las cabezas de todo el circuito, que es la entrada del país de arroz blanco importado, que por lo menos en la siembra de invierno nos afectó sensiblemente el precio, porque estábamos cosechando y cuando el arroz nacional tenía un precio de hasta 48 mil bolívares el kilo, estaba llegando al país arroz blanco de mesa ya empacado, que era comercializado en las tiendas locales hasta en 18 mil bolívares el kilo. Por lo tanto, el panorama es interesante, pero uno no sabe en términos reales cómo va a terminar esta siembra hasta tanto podamos recolectar el producto y que sea efectivamente pagado preferiblemente en moneda extranjera. Estamos conversando en la sección agroeconomía con Demetrio Fraile, productor de arroz de calabozo, estado huárico, directivo de Aprocigua. Demetrio, me preocupa el tema de las importaciones de arroz, parece que se repite el escenario que están viviendo los cañicultores, cuando en plena zafra están ingresando al país azúcar blanca ya procesada, ni siquiera azúcar cruda, como normalmente se realizan las importaciones de azúcar en el país, luego de haber destruido la producción de caña en Venezuela, como se ha destruido la producción de arroz en Venezuela. Quienes no nos escuchan en campo, café y ciudad, deben recordar que Venezuela fue un país exportador de arroz hasta hace una década atrás. Hoy en día el 60, 70%, no sé Demetrio, los datos que ustedes manejan, es arroz importado. Ahora, esas importaciones que a mi parecer son desleales con la producción nacional, ¿quién las realiza? ¿Es la industria privada? ¿Es el gobierno nacional quien las está realizando? Que como tú mismo lo dices, es arroz ya de mesa, arroz ya empacado, y obviamente compite de manera desleal con la producción nacional. Efectivamente, Werner, la importación de arroz es una competencia desleal y es criminal, atenta contra el productor, atenta contra la agricultura nacional, y es algo que se constituye un factor de destrucción de nuestra capacidad productiva. Por lo menos ese arroz que está llegando ahorita al país, arroz Paddy, debe ser arroz Paddy USO, presumimos que debe venir de los Estados Unidos, y seguramente tiene un precio de aproximadamente unos 34 centavos de dólar. Que pudieran equipararse a la compra de un arroz venezolano a 20 mil bolívares, que deberían ser como unos 26 centavos de dólar, pero ese arroz es Paddy Humer, al secarse vendría saliendo más o menos al mismo precio, pero yo también presumo que ese arroz no solo se pagó el precio del arroz, como tal, en los Estados Unidos, o en el puerto de compra, transporte y seguro, lo que le añade otros centavos de dólar más, que lo hacen más caro que el arroz producido en el país. Pero no solo es la cuestión del precio, que efectivamente el consumidor nacional debería de verse beneficiado, beneficiado por cualquier precio menor que pudiera pagar la agroindustria, y que de alguna forma pudiera el venezolano comer un arroz más barato. Pero todos sabemos que no es así, y todos sabemos también que es necesario que se potencie, que haya la disponibilidad para los productores de los insumos, y el crédito bancario que nos permita recuperar nuestros niveles de producción. Ahora bien, la otra amenaza, que es el del arroz blanco empaquetado, es una amenaza aún mayor, todavía es más descabellada la situación, porque es un arroz que entró al país de muy mala calidad, no sabemos por qué en términos reales salió tan barato, porque nos haría presumir que eso no pagó ni transporte, ni araceles, ni nada por el estilo, porque cuando tú revisas los precios de los arroces, a nivel internacional, el blanco puesto aquí no saldría ese precio, se saldría un precio superior, por lo tanto que ahí, utilizando palabras más o menos bonitas, pudiera haber un dumping, no sé, qué otra palabra pudieras tú utilizar para explicar la entrada de ese arroz blanco al país. Pero, en resumidas cuentas, cualquier arroz importado, sea pavi o sea blanco, termina por poner una piedra más en la destrucción de la agricultura nacional. La verdad que, Demetrio, es inexplicable la llegada de alimentos terminados al país, incluso por debajo del precio internacional. ¿Cómo llega a ocurrir este fenómeno? Nadie se lo explica. Creo que es algo que el gobierno nacional debería aclararle al país, y sobre todo, aclararle al país por qué prefiere la importación de alimentos y no la producción nacional. Es algo que durante estos 20 años no hemos dejado de reclamar y de alzar nuestra voz, y sin embargo vemos que el gobierno insiste en esa política de destrucción nacional, a pesar de que sabemos que es la única manera de satisfacer los requerimientos alimenticios del venezolano. Demetrio, con miras al ciclo de invierno 2020. Ya nos informaste que la siembra norte-verano comenzó de manera muy tardía, inclusive en enero. Decías que hay productores que inclusive están sembrando aún. ¿Cómo vislumbran ustedes entonces el ciclo de invierno 2020? Ya Agropatria ha dicho que no hay distribución de fertilizantes, están imposibilitados de ofrecer fertilizantes al país. ¿Estarán ustedes en capacidad de importar directamente sus insumos a pesar de que no hay crédito bancario a la agricultura y a la ganadería en Venezuela? ¿Cómo vislumbran ustedes entonces el ciclo de invierno 2020? Werner, en gran medida la siembra de invierno en primera instancia va a depender de cómo sean los rendimientos y cuál sea el precio de la siembra de verano. El precio de verano debe dar una buena señal a los productores porque no solo es como señal sino sencillamente que el productor que invirtió en la siembra de verano es el que va a poder asumir la siembra de invierno porque tú sabes muy bien que tanto en Huarigo como en Portuguesa que son las grandes zonas productoras de arroz se siembran los dos ciclos tanto en norte de verano como en invierno pero aún cuando hubiera un precio redituable y aún cuando los productores pudiéramos recibir un precio en dólares que justificara nuestra inversión hay que tomar en cuenta lo que tú bien citabas la posibilidad de adquirir agroinsumos básicamente los fertilizantes ya Pequibain dejó claro el sector productor que solo hay algunas cantidades de DAP y de sulfato de amonio todo lo que querramos de Uria pero no hay nada de NPK las acostumbradas fórmulas es decir lo básico nitrógeno fósforo y potasio que son indispensables para el crecimiento de las plantas y para la producción por lo tanto si a eso se lo sumas la falta de crédito mira la siembra de invierno va a estar muy 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 difícil yo creo que el sacrificio que ha hecho la agricultura venezolana ha sido extraordinario en seguir haciendo lo que sabemos hacer con todas las ganas con toda la 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 tecnología que todavía conservamos y cuando digo tecnología es el know-how el saber hacer las cosas el agricultor venezolano el ganadero venezolano tiene una forma de hacer las cosas que todavía le permite y le ha permitido seguir produciendo nuestra dirigencia gremial tanto la gente de Fedagor como la gente de Fedenaga en el caso nuestro de Fedeguarico han sido muy claros en sus posiciones necesitamos reglas claras necesitamos la posibilidad de adquirir los productos pero que no después no se nos juegue camomila y entonces después que importamos los productos no sabemos si son de nosotros o si se los van a regalar a alguien y entonces necesitamos un respeto a la propiedad privada necesitamos la palabra rentabilidad probablemente suene dura en una situación de perimperación pero entonces lo que necesitamos es que haya una normalización real de la economía que haya reglas claras que se respete la propiedad privada que se permita de verdad que podamos producir y que podamos cumplir con nuestro gran adelo de garantizar la seguridad agroalimentaria en nuestro país de que comamos al máximo posible de productos hechos en Venezuela producidos en Venezuela los agricultores y ganaderos venezolanos estamos en disposición de seguir haciendo las cosas para que el venezolano coma necesitamos que el gobierno este de verdad asuma esa responsabilidad de una forma coherente de una forma que permita que todos los actores de la cadena podamos jalar en la misma dirección ¿cuál es esa dirección? que el venezolano coma bien y que el venezolano coma productos hechos producidos en Venezuela le damos las gracias entonces a Demetrio Fraile productor de arroz de calabozo estado huárico miembro de la directiva de APROCIGUA asociación de productores del sistema riego huárico por su participación en la sección agroeconomía de tu programa campo café y ciudad excelente participación excelente información nos ofrece sobre el cultivo del arroz en Venezuela y las importaciones desleales que están compitiendo con la producción nacional sin embargo él lo ratifica los agricultores venezolanos siguen ahí insistiendo y apostando a Venezuela ese es el camino continuamos en campo café y ciudad solamente dos favores quisiera pedirle a Dios ser patrón de tus amores ser el eco de tu voz muchacha de hogazos negros no puedo vivir sin ti escucha vida mía llevo una pena en el alma que crece lentamente desde el día en que me vi muchacha de hogazos negros no puedo vivir sin ti escucha vida mía llevo una pena en el alma que crece lentamente que crece lentamente desde el día en que te vi yo no quiero tan solo ilusión en la vida yo quiero gozar un poquito las pieles de la realidad y después de colocar mi cariño en el tuyo hacer como el ave que cruza volando por la inmensidad muchacha de hogazos negros no puedo vivir sin ti escucha vida mía llevo una pena en el alma que crece lentamente desde el día en que me vi muchacha de hogazos negros no puedo vivir sin ti escucha vida mía llevo una pena en el alma que crece lentamente desde el día en que te vi por este amor solito por la llanura con tu calor tus besos y tu ternura me prometiste que nunca me olvidarías que nuestro amor ni el tiempo lo borraría pero una noche me dijiste muy feliz ya no te quiero ni puedo pensar en ti y esa noche sin motivo y sin razón mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honga huella en mi triste corazón me dejaste solito con las estrellas pero una noche me dijiste muy feliz ya no te quiero ni puedo pensar en ti y esa noche sin motivo y sin razón mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas que dejaron honga huella en mi triste corazón me dejaste solito con las estrellas estás escuchando campo café y ciudad por onda la superestación por onda la superestación y ahora en campo café y ciudad entramos en la sección agro innovación vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Pedro Aguilar él tiene una maestría en riego y drenaje en el Cidiad Mérida es presidente de Irriferca y es consultor internacional en riego y drenaje bienvenido Pedro Pedro Aguilar gusto en tenerte acá con nosotros en esta sección de agro innovación para los que nos están escuchando todos los productores de palma aceitera que en las etapas iniciales del cultivo se arrancan con una etapa y tú nos vas explicando los requerimientos de agua para el cultivo y cómo se inicia antes de llevarlo al sitio definitivo a la plantación bienvenido Pedro bueno muchas gracias buenos días gracias a ustedes por invitarme a su tan escuchado programa bueno la palma africana el riego en palma africana se inicia como cualquier riego lo que es conjugar los factores climáticos con los requerimientos de cultivo en el caso de la palma africana está bien concebida dos etapas muy importantes que es la fase de pre vivero y la fase de vivero fíjese que cuando la semilla llega que generalmente es importada toda es importada llega de una vez al abrir el contenedor se comienza el proceso de hidratación ya eso es riego comenzamos a hidratar la planta seleccionamos la semilla y de una vez vamos a la fase de siembra en vivero tiene que ser una siembra rápida agresiva que no puede pasar más de un día día y medio porque la semilla se deshidrata ellas vienen pregerminadas y necesitan la hidratación constante ¿qué significa pregerminada y eso que hablaste de hidratación? bueno semilla pregerminada es que ya las semillas vienen con su radícula y con su plúmula ya la plúmula da origen a la parte aérea y la radícula a la raíz ya vienen brotadas fuera de la semilla comenzamos a hidratar porque ya como planta que nace tiene sus requerimientos hídricos entonces ellas vienen tapadas en contenedores tapados pero de una vez comienza el proceso de absorción de agua y tenemos que hidratarla para suplir esa necesidad ¿cómo es? con un aspersor manual pequeño ya se comienza a aplicar se tira en mesones de selección y ya se comienza a hidratar de una vez la semilla o sea ahí no pasa más de 10-15 minutos se selecciona y va a sembrarse a previvero y en el previvero ¿cómo son las condiciones? ¿qué tiene un previvero para que la gente ubique visualmente? si un previvero es un área digamos controlada de condiciones más o menos controladas donde hay un techo hoy día se está usando mucho el techo plástico transparente y los laterales o las paredes puede ser de material polisombra a un 60 un 70% para evitar la entrada de animales algunos insectos que puedan afectar ya ahí dentro de ese espacio se hacen camas de bolsas de generalmente dos kilos kilo y medio donde hay camas de más o menos mil plantas y mantenemos un sistema de riego de una gota fina con baja energía para que cause ese impacto de la gota a las plántulas cuando van emergiendo si es muy fuerte en verdad causa daño entonces tiene que ser una lluvia muy suave para mantener la hidratación constante ¿se puede utilizar un riego de microaspersión nebulizaciones cuando son ambientes aún mucho más controlados y o un riego de una aspersión muy fina generalmente usamos microaspersores que de hecho en el en el quehacer nacional hay ya empresas que todavía continúan fabricando los microaspersores y de muy buena calidad la cantidad de agua que se le aplica hay que recordar que en el previvero nosotros llenamos los envases o las bolsas con un sustrato que es un sustrato muy permeable porque tiene que ser un sustrato mullido suelto para la formación de las raíces que va iniciando su crecimiento o sea que eso no lleva a tierra no no mira hoy día se está utilizando hasta la cachaza de la azúcar de las centrales beneficios que ellos son altas en fósforos también y está dando un excelente resultado ella tiende a humificarse muy rápido ¿verdad? tiene que estar eso sí fría porque generalmente viene caliente hay que madurarla puede enfriarla y posteriormente hacer combinaciones de arena lavada silicio materia orgánica y ese sustrato entonces esas bolsas de por sí reservan muy poca humedad son muy permeables tratamos de aplicar por lo menos de 5 a 6 milímetros diarios de lluvia con estos microaspersores siempre queda a discreción del viverista o del regador el tiempo de riego ¿cómo? bueno simplemente van a las bolsas y tantean tocan sienten el porcentaje de humedad que pueda tener la bolsa ¿pero ese riego lo hacen una vez al día o lo fraccionan? ¿cómo hacen ellos? es preferible fraccionarlo porque como estrato muy permeable si aplicamos un gran volumen de agua pues el va a drenar y no va a quedar mucha agua en el sustrato y podemos bien causar enfermedades fungosas a las plantas generalmente se parte en 2 o 3 riegos al día de algunos 30 a 35 minutos como te dije a discreción del regador en esa fase de pre vivero a discreción del regador pero que los envases siempre estén húmedos si yo soy productor de palma y a lo mejor no tengo la infraestructura para un pre vivero ¿pudiera pasar directamente de la semillita que llega pre germinada a la fase de vivero en una bolsa ya más grande? generalmente y en todo el mundo siempre se llega a la fase primero de pre vivero porque ya ahí tenemos que llevar plántulas de más o menos 2 o 3 meses de edad que resistan ciertas condiciones adversas ya en campo abierto y ya estas palmitas de digamos 3 meses ya están en ese proceso aparte que si hablamos de la hidratación inicial pues en campo abierto es mucho más difícil suministrar esa hidratación que en un pre vivero recuerda que son bebés son plántulas bebés recién nacidas y ya en el vivero ya no hay sombra no hay están expuestas al sol no ya en el vivero están a plena exposición solar ya en la fase de vivero ya cuando las plantas tienen 2 2 meses y medio en pre vivero pasan al campo de vivero con una separación de 90 por 90 90 por 80 y en el pre vivero estaban separadas o estaban juntas? juntas juntas son camas de más o menos mil plantas una al lado de otra entonces ya cuando se pasan a la fase de vivero están en bolsas más grandes de que capacidad? aproximadamente 20-25 kilos de capacidad y separadas ¿cuánto? puede ser en sistema de triángulo tres bolillos a 90 por 80 según sean variedades con clones compactos o clones abiertos se le da 90 por 90 hasta uno por uno inicialmente se da uno por uno en esa fase depende del tiempo de meses que se vaya a dejar que se vaya a dejar estamos hablando hoy de clones compactos que dejan 9-10 meses solamente en vivero y allí entonces ¿cuánto es el requerimiento de agua en la fase de vivero y qué tipo de riego se utiliza? ya cuando estamos en la fase de vivero de igual manera esos contenedores o bolsas de 25 kilos también son preparados con un sustrato que es muy permeable continuamos en el proceso de formación de raíces ¿verdad? cuando ya pasamos esa fase de vivero a plena exposición solar los requerimientos de una vez ya cambian de algunos 5 a 8 milímetros al día pero cada 2 meses más o menos se van incrementando de 2 a 3 milímetros ya en la fase final hay productores viveristas que han llegado a aplicar hasta 18-20 milímetros al día recordemos que nos interesa mantener es húmedo el pilón de tierra donde ya se está desarrollando entonces como es muy permeable para que se forme bien las raíces para mantener digamos el pilón a capacidad de campo se necesita aplicar casi que 2 o 3 veces la cantidad de agua porque la otra va a drenar ¿capacidad de campo? ¿qué puedo entender por capacidad de campo? capacidad de campo es que el suelo se mantenga húmedo supongamos un suelo franco que no sea arcilloso que cae una lluvia muy fuerte y ya ya deja de drenar y esa es capacidad de campo pues un suelo que mantiene una humedad que no está encharcado pero tampoco está en déficit de humedad ¿de condiciones ideales? ideales, claro y cuando nosotros estamos ya en esa fase de vivero ¿cuánto tiempo o cuántos meses debe permanecer la planta allí esa planta pequeña que está creciendo y se está formando para que pueda ser considerada ya a su sitio de trasplante de siembra o de plantación ya definitiva? si, generalmente pasan o transcurren de 10 a 11 meses ya en la fase de vivero pero hoy día se están trabajando con clones compactos que hay gente hay productores que dicen que ya al viverista profesional que ya a los 9 meses esa planta está lista un indicativo para el trasplante ya campo definitivo es que tengan por lo menos 4 hojas bien abiertas bien desarrolladas y eso se puede lograr ya entre el mes 9 8, 9 el mes 10 según el clon que se esté utilizando y el diámetro también del tallo y el diámetro que resista un diámetro de más o menos 15, 20 centímetros que ya resiste un trasplante y una manipulación y unas raíces bien formadas eso es lo que más se necesita o se ve para llevar una planta a campo en tu experiencia en lo que estás trabajando allá en el sur del lago ¿es posible manejar conjuntamente el riego con la suplencia de algunos nutrientes lo que sería una fertilización hay oportunidad de hacerlo con ustedes ¿lo están haciendo o no? generalmente la fertilización sigue siendo la fertilización sigue siendo convencional directamente de planta a planta y más que hoy día con el costo del fertilizante pues no me interesa fertilizar las calles aplicar fertilizantes en la calle fertilización es aplicación de fertilizante diluido en agua ¿verdad? y hoy día pues hacemos la fertilización localizada bolsa a bolsa muy bien estamos conversando con el ingeniero Pedro Aguilar y estamos hablando sobre las experiencias de riego en viveros de palma aceitera cultivo de una gran importancia en la región suliana porque somos el estado de mayor superficie de siembra de palma aceitera la gente que quiera contactarte y que quiera establecer algún contacto contigo ¿tienes por favor número de contacto telefónico redes sociales de Irriferca que es la marca de la empresa que tú representas? si por supuesto bueno mi teléfono particular es el 0416 262 3843 la empresa Irriferca tiene Instagram que es Irriferca Venezuela ya por Irriferca lo pueden ubicar también rápidamente nos movemos en esas redes estamos ubicados en Avenida Los Aticos en el sector El Potente ahí a diagonal a lo que es la nueva sede del Ministerio del Ambiente muy bien ahora Pedro no puedo desaprovechar obviamente quedan dos minutos de esta conversación tu experiencia a nivel internacional te conozco desde hace algunos años y como venezolano tengo que sentirme orgulloso tengo entendido que próximamente estarás nuevamente en Centroamérica has trabajado en Colombia con empresas entiendo que la empresa Lavalim y en la cima del Caribe también ¿cómo ha sido esa experiencia como venezolano ir a otros países a prestar asesoría en riego y drenaje? mira súper orgulloso de ser venezolano me emociona Werner mira cuando voy la primera vez afuera yo iba con mucho miedo mucho temor caramba voy a trabajar digamos como decían unos colegas vas a las grandes ligas pero luego cuando tú te sientas ahí y ves lo bien formado que estás tú que saliste de la Universidad del Zulie y hiciste un posgrado acá en Venezuela y que estás a su mismo nivel mira eso o sea ya no te vienen con cuentos raros no, no, no mira no te vienen con cuentos raros tú dices no, así no es hay otros parámetros que se están estudiando hoy día y comienzas tú a imponer tus criterios científicos tus criterios de ingeniería tus criterios técnicos que inclusive hay momentos que están por encima de ellos Werner porque nuestras universidades son bueno nuestra universidad centenaria pues de mucha de mucha de mucha de mucha prestigio de mucha prestigio sí claro y estás mire y le digo a los ingenieros y a los profesionales nuevos que le toca egresar o salir del país que quieren salir por X o Y que no tengan miedo de desarrollarse con profesionales estamos al mismo nivel que cualquier país desarrollado y en Suramérica y Centroamérica yo estoy seguro de que somos sobresalientes sobre esos profesionales que a bien con mucho esfuerzo también se han graduado que interesante yo también tengo experiencias de ese tipo que me ha tocado en otros países y el resultado es el mismo uno se da cuenta hay gente que tiene la impresión de que como venimos de Venezuela en Venezuela la agricultura no está muy desarrollada por lo tanto los ingenieros agrónomos de allí como que no deben ser tan buenos y resulta que yo esa experiencia es cierta que bueno Pedro que tú lo has vivido y que lo has transmitido a todos estos jóvenes que están fogueándose y formándose todavía en nuestras casas de estudio así que le damos las gracias a Pedro Aguilar él es presidente de Irriferca Pedro por favor repite los números de teléfono de contacto 0416 262 3843 ese es mi teléfono personal con gusto la tendré le deseamos el mayor de los éxitos no solamente en ese recorrido que está haciendo por el sur del agua en Palma Aceitera Cacao también tengo entendido que ya tiene algunos proyectos atendiéndolo sino en su próxima visita a Centroamérica como consultor internacional en riego y drenaje bueno nos vamos a despedir ya por esta edición de esta semana de este sábado y los esperamos en la próxima edición este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Industrias BJT sistemas de ordeños mecánicos Bionet cultivar nunca fue tan fácil Induzalca la sal que une a los venezolanos Tecnoagua la nueva agricultura y riego redes hidráulicas de riego hemos trabajado para ustedes con sumo placer en Onda la superestación por la 90.3 FM Acarigua Araure Estado Portuguesa bajo la dirección de Freddy Orellana y desde Maracaibo como señal matriz por la 107.3 FM en la presidencia Máximo Flores Velázquez en la jefatura de producción Néstor Sánchez en la jefatura de operaciones José Cheo Uzcategui en los controles José Raulito Gil en la dirección del programa Yajaira Villalobos en la producción del programa Bernadette Medina y en la asistencia de producción Álvaro Montilla y Douglas Paz quienes les acompañamos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón certificado de locución 55.122 todos bajo la dirección de Luis Cabrita Linares Roberto las salutaciones finales María Angélica Cubillán nos escucha la niña María Alice Paz Cubillán el ingeniero agrónomo Carlos Bracho también nos envía salutación la profesora Jacqueline Hernández nuestro amigo José Antonio Palmar desde Perú nos envía salutaciones Moisés Martínez excelente entrevista la de Sábila y también la de Pedro Aguilar en el Facebook César Timaure ingeniero agrónomo profesor de la Rafael María Varal también nos envía saludos buenos días Venezuela buenos días Sur del Lago buenos días portuguesa buenos días maracaibo buenos días el mundo entero feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!